Estamos con el tema de inscripción, las últimas inscripciones se están haciendo a partir de hoy en San Isidro, hoy y mañana, pasado en Sargento Vidal y en Villa Manzano se está realizando durante toda la semana hasta el día jueves, ya que ahí cortamos para ver la cantidad de chicos que vamos a tener por el tema del refrigerio y tema de transporte. Si todo va bien, las colonias van a empezar tanto de niños como de adultos este lunes que viene, a partir de las 9 de la mañana en el campo municipal acá de Villa Manzano, y los adultos mayores van a estar comenzando el día martes, eso es a la tarde, en el cual se les brinda actividades recreativas, tanto en los niños como en los adultos, y en los adultos va a haber la parte de folclore, taller de gimnasia y artesanías. Y después, bueno, tienen la parte recreativa que juegan a las cartas, juegan al tejo, juegos de herradura, todo para lo que es la parte de adultos, y bueno, y todos los chicos la parte de agua y parte recreativa, tanto de juegos al aire libre y juegos de la naturaleza. ¿Tienen una estimación de la cantidad de personas que pueden llegar a disfrutar de esto? Hasta ayer había 199 chicos anotados de las 4 localidades, y calculamos que van a llegar entre las 220 y 250 niños, y de los adultos mayores calculamos entre 60 y 70 adultos mayores que van a estar disfrutando del camping municipal. En cuanto a la inscripción, ¿de qué manera se puede hacer? Para los niños tienen que venir acompañados de un adulto con el DNI, y se inscribe en el municipio, y si no en los lugares que hemos designado en las otras localidades, lo que es tanto San Isidro como San Isidro en el Polideportivo, Sargento Vidal en el Salón Comunitario, Susana Castillo, y en Labrador ya está más o menos el cupo que se viene trabajando, igual nosotros por ahí, como es más chico la localidad, pasamos por ahí por las casas. Gracias por ver el video.